Hoy envían todos los directivos de las escuelas donde se tomaron los exámenes el listado de los alumnos con sus puntajes de las vacantes que existían y de los alumnos que estuvieron ausentes. En virtud de eso, el día lunes 17 de diciembre, en el colegio número 3 a las 8.30 se hace la reubicación de los aspirantes que no lograron ingresar a los establecimientos que ellos intentaban o que habían elegido. Recordarles a los papás, a los tutores, a los mismos preinscriptos que para la reubicación tienen que llevar una tirilla con el puntaje obtenido. Ya próximos a que finalice el ciclo lectivo, el viernes 14 finaliza y en este nivel a partir del 17 al 21 tendremos el periodo de evaluación para aquellos temas que no han sido alcanzados, la posibilidad de volver a rendir con su docente o presentar los trabajos que sean necesarios para aprobar y así poder acreditar el saber. Y ya está previsto el comienzo del ciclo lectivo 2019, ¿para qué fecha? A nivel nacional ya se estableció el 6 de marzo. Y ya está previsto el ciclo lectivo. ¡Suscríbete al canal! Gracias.